¿Quiere un beneficio migratorio, pero tiene deportaciones previas? ¿Le han dicho que es imposible arreglar sus papeles? Soy la abogada Angelis Sinski, abogada de inmigración dedicada a arreglar papeles para la mayor cantidad de personas posible, especialmente personas con casos difíciles y que por resto otras han dicho que es imposible arreglar. Esta es una de las preguntas que recibimos con más frecuencia. Personas que han sido deportadas tal vez fueron deportadas desde la frontera, cruzando tal vez por deportados en corte aquí dentro de los Estados Unidos, o tal vez fueron deportados en ausencia por no presentarse a corte. Muchos les han dicho ya que no hay posibilidad de arreglar papeles por resto. Pero les traigo muy buenas noticias. Aunque es más difícil calificar para arreglar los papeles teniendo deportaciones previas, todavía sería posible. En muchas situaciones, no en todos, pero en muchos, hay varios casos que podemos usar que tienen perdones fuertísimos a través de los cuales podemos arreglar y perdonar las deportaciones previas. Antes de explicar las opciones potenciales, ¿cuál es la diferencia entre una deportación, una agarrada, cruzando la frontera o en una redada? O hasta inclusive al caer en la cárcel. Una deportación es una deportación bajo las leyes de inmigración. Entonces, una deportación de la frontera es lo mismo, tiene el mismo castigo que una deportación en corte. Es lo mismo si fue deportado en corte después de una detención muy larga o si usted estuvo libre durante todo el proceso de corte. La única diferencia es entre el proceso y la experiencia de la persona, porque si es una deportación desde la frontera, usualmente no está detenido, ni está en la cárcel, ni tiene varias citas de corte. Es muy rápido, por eso se llama expedited removal, que significa deportación rápida. Le toman las juegas, le toman la foto, le hacen firmar y lo envían a su país otra vez. Una deportación desde corte usualmente es un proceso más largo de años, de hecho a veces, porque la gente tiene derechos de varias citas diferentes, tiene derecho de luchar en corte contra la deportación. Entonces, el proceso es mucho más largo. Pero al final, el castigo para este tipo de deportación es exactamente lo mismo que cualquier otro tipo de deportación. Otra diferencia entre los tipos de deportaciones es que la primera deportación, si es una deportación desde la frontera o por corte, lo que sea, la primera deportación tiene un castigo de cinco años. La segunda deportación o la tercera deportación o más deportaciones después, tiene otros niveles de castigos. Por ejemplo, podría ser un castigo de 10 años, 15 años, 20 años o a veces por vida. Pero aparte de esto, es lo mismo las deportaciones. Ahora, volviendo a las deportaciones en corte, a mucha gente le dan una cita, una fecha en la corte de inmigración y el simple hecho de tener una cita ante un juez puede darles mucho miedo. Y puede ser que hay mucha gente que piense que en cuanto vaya, el juez va a deportarlos. Y por eso sí pierden su cita. Pero esto es lo que debes saber. Si alguien tuvo una cita de corte y no fue, hay otro tipo de castigo. Y eso podría complicar mucho el caso en corte. Pero todavía es posible arreglar con esto su récord. Entonces, no se preocupe. Pero lo importante es que vayan a la cita de corte. No pierdan su cita. Porque el riesgo de ser detenido o deportado es mucho más alto si usted tiene en su récord una cita de corte perdida. Porque inmigración piensa que no va a ir a su próxima cita y entonces es mejor tenerlo en la cárcel. Entonces es mucho mejor ir a la cita de corte. También si alguien no va a la cita de corte, como consecuencia automática, va a tener una orden de deportación. Se llama una orden de deportación en ausencia. Pero es lo mismo que cualquier orden de deportación. Con esto, si usted se encuentra con ICE, con la policía, lo que sea, es fácil deportarle. Y por eso es muy importante que vaya a su cita de corte. Y generalmente el riesgo de ser detenido en corte o agarrado o detenido es bajo. Porque en la gran mayoría de las citas de corte, la gente solo se presenta y dicen al juez que están ahí y necesitan más tiempo para tener abogado. O no están listos para su audiencia final y que necesiten más tiempo. Y en muchos casos, son más años para la próxima cita. Entonces, corte es una buena manera de ganar más tiempo. Y cuanto más tiempo tenga en los Estados Unidos, especialmente si está en proceso de corte, donde es posible sacar permiso de trabajo por estar en corte también, es más posible hacer una conexión suficiente con este país para un día arreglar todos los papeles. ¿Y cuáles son estas opciones para arreglar a pesar de sus deportaciones? Bueno, hay una clase de casos que se llaman casos humanitarios, que tienen perdones muy fuertes para perdonar deportaciones previas. Estos casos humanitarios son muy distintos a los casos tradicionales, los casos familiares. Son los casos más conocidos que usan la mayoría de los abogados. Los casos humanitarios, por ejemplo, es el caso como VAWA basado en su relación y los detalles, las dificultades que ha tenido su relación con esposa o ex esposa ciudadano residente o con su hijo ciudadano de 21 años o más. Otro caso humanitario con perdón muy fuerte es la visa T, basado en maltratos en un trabajo, maltratos por coyote al ingresar a los Estados Unidos o maltratos en el hogar. Ciertos tipos de maltratos en estas situaciones les sirven para arreglar a pesar de las deportaciones. También hay la visa U, que es basado en ser víctima de algún delito aquí dentro de los Estados Unidos. Estos casos humanitarios tienen perdones muy fuertes y depende de los factores, depende de su situación. Muchas veces es posible arreglar todos los papeles hasta la residencia sin tener que salir a pesar de sus deportaciones previas. Mientras más tiempo lleven los Estados Unidos, más situaciones podríamos tener para encontrar una conexión y calificar para un caso que le dé sus papeles. Entonces, amigos, aunque tiene deportaciones previas, todavía podría ser opciones para arreglar sus papeles a través de los casos humanitarios con perdones muy fuertes. Entonces, llámanos para ver si califica. Gracias. 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 Gracias.